Hola, ¿cómo están? Queremos comentarles que se viene próximamente el tercer Fujimae de Buenos Aires, que se va a realizar el próximo sábado 1 de junio en las instalaciones del Centro Navarro de Buenos Aires. La verdad que estamos trabajando permanentemente junto a Gustavo Minio y Nando García, con toda la parte logística y obviamente tratando de darle todas las comodidades a los participantes ese día. Tenemos más de 8 maestros ya confirmados que van a asistir con sus alumnos y otros maestros que no van a poder estar presentes, pero nos confirmaron que van a participar alumnos en representación y la verdad que estamos muy felices de poder compartir de mucho taekwondo ese día, junto al maestro Jedut y junto al Sabonín Leo Orozdoek, que la verdad que esa jornada, que va a ser una jornada intensa, va a iniciar a las 9 de la mañana ese día, horario puntual, y bueno, van a ser más de 4 horas intensas. Ese día, durante todas las jornadas, se van a ver todas las estrategias de lucha y demás, que bueno, obviamente ya conociéndolo al maestro Jedut, que ha recorrido muchos lugares del mundo y puntualmente en la Argentina, van a estar en varios lugares, es un honor para nosotros poder estar al frente de la coordinación de este Fujimae Tour de Buenos Aires. Y en base a los participantes, están abiertas las inscripciones, tienen que contactarse al teléfono que está acá en pantalla, y la verdad que bueno, en virtud de todo el trabajo que viene haciendo el maestro Jedut, un maestro muy conocido a lo largo del mundo y demás, se acaba de incorporar recientemente al Comité Técnico de la ITF, por lo cual va a estar dictando los seminarios internacionales, los IIC, junto a los grandes maestros, que se dan dictando en todas partes del mundo. Eso es el resultado de todo el esfuerzo y la experiencia de muchos, muchos años. Queremos agradecer también esta oportunidad a Fujimae Argentina, que la verdad que gracias al acompañamiento y al espacio que nos brindan, van a estar ese día a un stand para poder tener aquellos instructores que deseen adquirir los productos, tanto indumentarias como protecciones, que ustedes lo puedan hacer, así que queremos agradecer a Fujimae Argentina, que están trabajando permanentemente acá en el país, y queremos invitarlos, obviamente, a esa jornada, que es la única jornada que se va a realizar en Buenos Aires, el sábado 1 de junio, en las instalaciones del Centro Navarro de Buenos Aires.